Mi interés por la física, en general por las ciencias, surgió desde que yo era muy pequeña. Mis papás, los dos son químicos, y entonces el lenguaje científico me era de alguna manera familiar. Me gustaba mucho ver las estrellas y el cielo. Cuando yo tenía siete años, mi papá me regaló el libro Cosmos de Carl Sagan. Y a pesar de que yo era muy pequeña y apenas iniciaba a aprender a leer y escribir, a los siete años, digamos, me gustaba pasarme el tiempo viendo las imágenes y fotografías de ese libro, de las galaxias, las estrellas, los cometas. Me interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con el universo. Entonces desde allí nació mi interés y pues desde muy pequeña yo dije, pues quiero ser astrónoma. Y desde allí pues comencé a adentrarme en el mundo de las ciencias, de la física y la química.